Barcelona, enviado especial, pasó prácticamente desapercibido para todos allí observando sentado desde un costado los primeros entrenamientos de la selección en el predio Joan Gamper. Miró cada movimiento, cada detalle, cada ejercicio. Tomó nota, sacó sus conclusiones y después le hizo una devolución de lujo a Jorge Sampaoli, se trata de una eminencia en lo que a preparación física se refiere. Es Francisco Seirulo Vargas, Paco Seirulo para los amigos. Mirá también ya se ven hinchas argentinos en una Rusia que aún no toma el color del Mundial. ¿Quién es? O un consejero de lujo con el que cuenta el director técnico Casildense. ¿A quién escucha y presta especial atención? Más allá del detallista trabajo que realiza el profe del plantel, Jorge Desio, la argentina cuenta en su estadio en Barcelona con esta leyenda viviente que marcó sin duda alguna un antes y un después en la historia del club catalán. Paco Seirulo, campera roja, con el plantel de la temporada 2001-2002, F. Sampaoli habla desde hace tiempo con Seirulo, a quien ya considera un amigo. Dicen los que conocen al Casildense que es uno de los tipos de los que más aprende. Por eso, aprovechando este paso del conjunto celeste y blanco por la ciudad de Gaudí, Sampa invitó a Paco a presenciar algún que otro ensayo. Y en la tarde noche del domingo, se tomaron un café en uno de los bares del Hotel Sofía. Mira también Lionel Messi posó con una cabra en brazos en un reportaje diferente y en la charla extensa también estuvieron Desio y Matías Mana, uno de los colaboradores de Sampaoli, experto en tácticas y autor del libro Paradigma Guardiola. Mana, un joven de 35 años, se hizo muy allegado a Pep, a quien conoció en 2006 y forjó una estrecha relación. Se inició como periodista y comenzó escribiendo en un blog el análisis de la filosofía de Guardiola. Paco Seirulo, el nuevo consejero de Jorge Sampaoli. Volviendo a la mesa de café, más allá de hablar de muchas cuestiones, yendo a la preparación puntual de la Argentina, Seirulo se mostró en contra de cargar a los jugadores con sesiones de doble turno y coincidió con la idea del cuerpo técnico albiceleste en dosificar la intensidad y darle mayor descanso en esta etapa de la apuesta a punto. Mira también la furia de la Federación Palestina apunta a Lionel Messi por qué es tan importante la mirada de este hombre de 72 años Paco Seirulo fue clave en la revolución que Johan Cruyff hizo en Barcelona y que continuó luego hasta la era de Guardiola y se sigue tratando de mantener en la actualidad. Este preparador físico cambió los métodos de trabajo de manera contundente. Paco Seirulo, el primero de derecha a izquierda, formó parte del cuerpo técnico de Pep Guardiola en Barcelona. Foto, fútbol ofensivo, fue quien instaló el uso del balón en los ejercicios físicos durante los entrenamientos. La preparación física sin el balón no existe, es una de sus premisas, sostiene que un jugador de fútbol necesita indispensablemente de la pelota para ensayar. No cree en los procesos largos de pretemporada ni en los doble o triple turnos. El balón añade el elemento coordinativo que luego utilizas en el campo, explicó alguna vez en una entrevista con Ángel Capa. Mira también polémica de selección, porque Sampaoli les dio el lunes libre a los jugadores. Seirulo entró en el Barcelona en 1977 en el departamento de atletismo del club. Pero con el tiempo comenzó a separar lo que es una preparación muscular de lo que es una preparación para un deporte en conjunto. La condición física tiene que estar integrada en el entrenamiento total del fútbol, argumenta quien fue P.F. de Cruyff. Aquí nació una escuela que hasta hoy se inculca no solamente en el club azulgrana, sino que se ha ido expandiendo por el mundo. Paco, claro, también ha estado ligado al proceso de Guardiola en Barcelona y por ende tuvo a su cargo a Lionel Messi. Este es el experto que aconseja a Jorge Sampaoli y a su preparador físico, Jorge Desio, para sus trabajos en la selección. Todo un lujo, que no es ninguna vulgaridad, el mundial, minuto a minuto.